Presidente, pues miren, estamos tocando un tema muy delicado y donde ha habido muchísima corrupción. No es solamente el tramo carretero que estamos hablando, aquí estamos hablando de la mayor parte de las carreteras del país. Primero se liberan, se concesionan, luego las rescatan, luego las vuelven a concesionar y el caso es que muchas de ellas son de muy mala calidad, de muy mal servicio, sean concesionadas o no sean concesionadas. En el caso de que cuando son concesionadas, pues efectivamente, como lo decían algunos legisladores que me antecedieron, debe haber cláusulas. Debe haber cláusulas que se aplican para cuando el servicio en una carretera no brinda eficiencia y seguridad a los usuarios. Y el que no se pague el peaje es una especie de multa. Y se hace con la intención de que quien no está proporcionando el servicio, sufra las consecuencias de no dar un buen servicio. En el caso de que estas sean administradas por Capufe, pues también, aún más ahí todavía. Porque la obligación de Capufe es dar un buen servicio y de no utilizar los peajes de las carreteras para otras cosas. Para aumentar los gastos en comunicación social del gobierno federal. Sino, el punto de acuerdo está bien orientado a que esos recursos sean reinvertidos o destinados para el mejoramiento de las carreteras. Y acerca de las facultades que tenga o no un secretario o una autoridad de disminuir o eliminar o exentar del pago del peaje en alguna carretera. Yo no estoy seguro que sea el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero si el secretario de Hacienda, que establece las tarifas. Bueno, exenta los pagos de las grandes empresas con misceláneas fiscales, pues que no pueda bajarles el costo de una carretera o de un tramo carretero, pues se me vea absurdo. Exentan de cuotas de importación de granos. Exentan lo que quieran. Yo no veo que un secretario de Comunicaciones o el de Hacienda en su caso, pues puedan exentar del pago de una carretera finalmente que no está dando el servicio. Y más cuando ya son quejas y que son denuncias de empresarios que finalmente, pues este mal servicio se refleja en sus costos. Yo no veo realmente nada malo con el punto de acuerdo como está planteado. Y que si no están dando buen servicio, que sean transferidos a los estados, pues claro que no hay ningún problema siempre y cuando la carretera no esté concesionada. Ahora, si está concesionada, el procedimiento sería se le retira la concesión, la administra Capufe y se le transfiere al estado que él sí la va a operar. Bueno, vaya, yo no veo ningún problema. En el gobierno federal se hacen cosas peores con la discrecionalidad como para que en un servicio tan delicado para los sectores productivos del país, pues estemos tratando de poner todas las piedritas necesarias para que no se pueda hacer trabajar con eficiencia. Y si tenemos muchas carreteras así, bueno, ya ha sucedido, creo que en la de Acapulco han bajado los viajes por la mala situación de las carreteras. Entonces yo creo que desde que se puede, se puede. Gracias, diputado de Costanzo. El diputado Ramírez Marín. Presidente, yo quisiera que valoráramos la propuesta, a lo mejor desde una óptica que no hemos tocado, que es el punto de vista del consumidor. Finalmente, el que paga una carretera de peaje, una cuota para transitar por una carretera de peaje, es un consumidor de un servicio que implica seguridad, comodidad y rapidez, porque si no se va por la carretera libre. Entonces, al hacer este contrato que implica la compra de ese servicio, debe recibir el bien que está pagando. Y nosotros debemos proteger al consumidor, como lo hacemos en otras instancias, para que reciba ese bien, o en su caso, quien debe proporcionárselo de no hacerlo, reciba la multa necesaria. Yo creo que la propuesta es extraordinariamente inteligente, como suele caracterizar las propuestas de su autor, por estas razones, señores diputados y senadores. Primero, el primer punto hace un exhorto, para que se orienten las utilidades a la protección del consumidor. Y solamente dice eso, oriéntense las utilidades a proteger el bien que está ofreciendo, ya sea vía el gobierno federal, por Capufe, o por los concesionarios. La segunda me parece todavía más inteligente, sin demérito de la propuesta de modificación que aquí se ha hecho. Porque dice, en aquellas autopistas en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez, no pone una lista de autopistas. Esa será una responsabilidad de la Secretaría del Ramo. Entonces, a cada una deberá acompañar seguramente un dictamen. ¿Qué es lo que propone el segundo punto? Que la Secretaría del Ramo se ponga a chambear sobre este aspecto, y revise cuáles efectivamente garantizan lo que están ofreciendo y cuáles no. Y en el tercer punto, pues, como bien lo señalaba el senador Munibe, se requiere una serie de antecedentes para poder determinar si se puede transferir, si no se puede transferir, a quién transferir y en qué condiciones transferir. Pero eso es lo que dice antes. Dice, realizados los estudios técnicos financieros. O sea, no hay ningún imperativo tajante a la Secretaría del Ramo. No hay ninguna omisión de las obligaciones que debe cumplir la Secretaría de Comunicaciones, ni un exceso por parte del legislativo interfiriendo en áreas técnicas de la Secretaría o administrativas de la Secretaría. Lo que hay es un exhorto a que protejamos nosotros los legisladores y la Secretaría del Ramo al usuario, al consumidor, y en su caso establezcamos las medidas para que sea compensado. Si la autopista está en dos terceras partes en reparación, pues es ilógico que se le cobre un peaje a quien va a pasar por esa autopista. Es absolutamente ilógico. Por lo tanto, y sin entrar en más detalles, yo creo sinceramente que en los términos en que está con la modificación que introduce el diputado Lagos, que precisa este concepto de la compensación al usuario y que, como he dicho, está sujeta al dictamen que para cada carretera tenga que hacer en materia de seguridad, comodidad y rapidez la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo creo que deberíamos votarlo como está, realmente no tiene mayor problema y creo que estamos discutiendo un poquito y abordando otros asuntos. Gracias, el diputado Abelino Méndez. Declina. El diputado Guillén. Bueno, nada más me voy a sumar a todas las coincidencias que creo que son simples y sencillamente de redacción, diputado, porque efectivamente nos interesa que se proteja el usuario, nos interesa que las carreteras estén en buen estado, pero también la preocupación que vemos en la redacción del segundo de los resolutivos es en el hecho de cómo determinar qué carretera sí y cuál no está en estas condiciones. Atento a lo que han comentado los compañeros y a lo que el servidor también explicó en la intervención inicial, también me sumo a hacer una modificación de la redacción de este punto. Lo hago de la manera siguiente, es la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a que vele por el cumplimiento de los títulos de concesión en materia de carretera, obligando a los concesionarios a garantizar la seguridad, comodidad y rapidez en el tránsito vehicular sobre las tramos carreteras concesionados y en los casos que esto no suceda, previo dictamen técnico correspondiente, agregaría esta parte del dictamen, pero dictamen técnico correspondiente, establezca la exención del pago de cuotas de peaje de dichas autopistas. Es decir, insisto, me sumo a lo que aquí se ha anotado, pero para hacer esa precisión, pues que sea previo dictamen técnico correspondiente. Gracias. A ver, ha pedido la palabra el senador Castro Trenti, la senadora Serrano y el diputado Lagos. Gracias, diputado, por favor. A ver, yo nada más, diputado, yo nada más quisiera hacer un comentario.